Hola, mi nombre es Lemuel Y pues la canción que les voy a estar cantando la escribí hace poquito Se titula Llegaste Tú Y pues no soy guitarrista, pero La letra de la canción es muy bonita, así que nada, espero que les guste Vamos a ver como nos sale esto aquí Tú llegaste a mi vida Cuando menos lo esperaba Cuando menos yo pensaba Llegaste Tú Cambiaste mis días De tristeza y de alegría Pusiste en mi rostro una sonrisa No sé qué pasó, pero Llegaste Tú Y todo cambió A mi vida le hice color Y una nueva letra en mi canción Llegaste Tú Y a mi corazón Le diste una nueva razón Para ser feliz cuando llegaste Tú No sé qué pasó, pero No sé qué pasó, pero No sé qué pasó No sé qué pasó